Un hotel valuado en más de 20 millones de pesos, un automóvil Porsche de 1.5 millones y tres relojes de oro con valor conjunto de 4.5 millones de pesos, están en la lista de objetos que la PGR incautó en los últimos meses al cártel de Jalisco Nueva Generación. Así lo dio a conocer a la dependencia, quien aseguró que dichos objetos, dinero en efectivo, que en conjunto suman 160 millones de pesos, fueron decomisados tras la detención de nueve personas, entre ellos Rubén Oseguera González el Menchito, hijo de Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho, líder de ese grupo criminal. Tan solo el Menchito se le decomisaron 17.757.743 pesos en efectivo y 609.990 dólares americanos también en efectivo. Para La Crónica, Víctor Hugo Flores.